Esta semana nos preguntamos qué es eso de la geometría variable, cómo afecta a las relaciones entre los diferentes grupos aquí en la Cámara Foral y sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para la ciudadanía. Navarra Suma quiere que se garantice el mantenimiento de los 164 puestos de trabajo del profesorado de religión en la escuela pública. Desde el próximo curso, estas clases de religión se reducirán a una hora a la semana. Que se compense y que se les encargue funciones que seguro pueden realizar desde el punto de vista tutorial, desde el punto de vista de los planes de convivencia, de trabajos en los equipos directivos. Y esta proposición de ley podría salir adelante gracias a Agroabay, que eso sí, deja claro que prefiere que sea el propio Departamento de Educación el que busque una solución. De no ser así, su apoyo a la propuesta de Navarra Suma contrastaría con la del resto de sus socios y grupos parlamentarios. Pero Barcos, esta vez, justifica sí la llamada geometría variable. Porque atienden al posicionamiento, a los programas y a los principios defendidos por las diferentes formaciones políticas. Ya no nos parece razonable, y aquí entramos en el terreno de la geometría variable. Cuando en la búsqueda de esos apoyos lo que se negocia, por ejemplo, es si unas declaraciones xenófobas en el Ayuntamiento de Pamplona son xenófobas a una hora y no a otra. Esa es la crítica que hemos venido a realizar y en la que nos mantenemos. Se desmarcaría de su principal socio, el Partido Socialista. Nosotros vamos a abogar y a defender la entrada en la Administración bajo los parámetros de igualdad, mérito y capacidad. No sé si esa proposición tiene esos parámetros que acabo de decir. Porque los profesores y profesoras de las que estamos hablando no los decide el Gobierno de Navarra. Y del resto de socios y de Euskal Herria Pildú. El resto del personal ha accedido a la función pública de forma arreglada mediante la superación de oposiciones y, sin embargo, este colectivo ha sido siempre nombrado con el visto bueno del arzobispo. Será probablemente el voto en contra. Nosotros no lo vemos y Navarra Suma además también sabe que es imposible. Otro asunto pendiente de debatir esta semana, la Fiscalidad Verde marcada en la Ley de Cambio Climático también divide a los socios de Gobierno. Isabel Aramburu, Parlamentaria de Agrababay. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, volvemos a coincidir en este espacio de la entrevista, en esta legislatura, aunque en un momento bastante diferente, cuando parece que ya la pandemia comienza, esta al menos controlada, al menos esta sexta ola. No sé cómo ha ido viviendo un poco todo lo que ha sucedido y cómo está viviendo ahora mismo este momento. Bueno, pues este momento tengo que decir que con esperanza y con ilusión, podría decir, para ver si de una vez por todas terminamos ya con esta época tan dura, de tantas restricciones y tanta, pues sobre todo tanta influencia, yo diría, en lo emocional de toda la población y por supuesto para mí también ha sido duro desde ese aspecto. No sé si usted ha sido de las que se han librado todavía o de momento de contagiarse o no. No, ya pasé también la pandemia, pasamos toda la familia a la vez, por lo menos nos quitamos también ese trámite haciéndolo todos a una y sí, sí que lo pasamos, sí. Bueno, parece que ahora ya la pandemia nos permite ya centrarnos en otros asuntos que están sobre la mesa y que son importantes, que están pendientes de negociar, como es el caso del convenio económico, por ejemplo. Estamos ahora en una especie de periodo de reflexión de los diferentes partidos a la espera de volver a reunirse con la consejera de Economía. Desde su grupo piden una cosa muy clara, que de momento no se va a cambiar, parece ser, por parte del Gobierno de Navarra, confían en llegar a un acuerdo de aquí al 15 de marzo. Sí, por supuesto que confiamos en llegar a un acuerdo, no vamos a cejar nunca en ese intento y en esos esfuerzos de llegar a un acuerdo porque nos parece que es básico y que es muy importante porque realmente la ley del convenio es muy importante para Navarra. Entonces nos parece que, como digo, es fundamental el que exista ese consenso en toda la Cámara y por nuestra parte no vamos a cejar en ese intento por llegar a ese consenso. Por otra parte, porque lo que Geroabay plantea pensamos que es una cosa muy razonable, como es el no privar a este Parlamento en el que estamos de una capacidad de decisión en lo que tiene que ver con un aspecto clave dentro de la ley del convenio, como es el índice de imputación. Y de no ser así, ¿estarían dispuestos a ceder? Como digo, seguimos confiando en que el Partido Socialista va a negociar, va a trabajar, de la misma forma que lo hacemos por parte de Geroabay y confiamos realmente en que vamos a llegar a un acuerdo. Quería preguntarle por esa geometría variable de la que últimamente se habla tanto aquí en el Parlamento de Navarra y de la que hace no mucho su portavoz parlamentaria, Geroabay le advertía a la presidenta del Gobierno, en el sentido en el que tuviese un poco en cuenta el hecho de hacer acuerdos con Navarra Suma. Pero hoy la presidenta volvía a decir que va a hablar con todos los grupos de la Cámara y que eso es algo del día a día de esta Cámara Foral. ¿Qué opina usted al respecto de que se pueden hacer diferentes acuerdos entre diferentes partidos, sean o no socios de Gobierno? Bueno, a nosotros lo que nos parece es, y a mí personalmente me parece que es muy bueno llegar a acuerdos con todos los grupos, con todas las fuerzas del arco parlamentario, formemos parte o no de los grupos que apoyamos al Gobierno. Lo que no nos parece también es que se llegue a unos acuerdos que no vayan en línea con la que ya tenemos establecidos los socios. Eso es lo que a Geroabay chirría y desde luego no estamos de acuerdo, que por otros determinados intereses se llegue a acordar medidas o diferentes actuaciones políticas que no estén en coherencia con lo que ya tenemos acordado. Me parece a mí que un caso paradigmático es lo que sucedió en el Ayuntamiento de Pamplona, cuando por unos intereses de Madrid, no tanto de Navarra como fue el sacar adelante la reforma laboral, pues se condicionó y se cambió algo que debería ser una posición política muy firme en torno a actitudes y declaraciones xenófobas, racistas, lo que nos parece fundamental, que va en contra de todos los derechos humanos y que eso se cuestione o se juegue de alguna forma con eso por otros intereses. También la presidenta esta semana sacaba pecho del Gobierno de coalición. ¿Están satisfechas en Geroabay de cómo se está cumpliendo el acuerdo programático y por otra parte quería saber si consideran que si hay tensión o no dentro de los socios? Bueno, yo no sé si diría tensión. Es verdad que hay discrepancias y de la misma forma diría que no nos sentimos plenamente satisfechos o satisfechas, pero sí lo suficientemente satisfechas. Quiero decir que estamos, desde luego, porque este acuerdo se mantenga, por terminar la legislatura, porque para Geroabay la estabilidad que eso da a nuestra comunidad es muy importante y pensamos que eso no se puede poner en cuestión. Pero tampoco podemos decir que estamos plenamente satisfechas porque es verdad que hay discrepancias en diferentes temas, como se han ido haciendo públicos en todo este tiempo. Estamos en un momento clave ya para la recuperación también económica y social. Se ha dicho aquí muchas veces en esta Cámara que se quiere hacer sin dejar a nadie atrás. ¿Se está consiguiendo? ¿Cree usted que se está consiguiendo esto? Bueno, no es fácil no dejar a nadie atrás porque realmente la pandemia y la crisis que ha originado la pandemia está siendo un verdadero tsunami. Pero sí que es verdad que también se están haciendo esfuerzos y lo que yo diría es que está claro que la forma de resolver esta crisis o de intentar no dejar a nadie atrás está siendo muy diferente a la que fue en 2008. Entonces, bueno, pues yo tengo esperanzas en que realmente no se deje a muchas personas atrás y se pueda resolver la crisis de una manera mucho más justa y mucho más equitativa que lo que fue la que conocimos anteriormente. Quiero también saber su opinión sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional, bueno, tanto aquí en UPN como a nivel nacional en el PP. Estas crisis internas entre los partidos, ¿cómo pueden afectar en general a la clase política? Si es que cree que le pueden afectar. Sí, a la clase política. Bueno, yo más diría que pueden afectar a la ciudadanía, ¿no? En esa desafección que tantas veces hablamos, que tantas veces criticamos, que se está dando en la ciudadanía hacia la acción política y hacia el hacer político, ahí sí que puede tener repercusiones y realmente son repercusiones peligrosas y dolorosas, ¿no? Que se vaya acrecentando esa brecha entre lo que hacen las instituciones y lo que constituye el hacer político y la ciudadanía en general. Con la vista puesta en las próximas elecciones, para las que ya tampoco queda mucho tiempo, ¿cree que tendría cabida, aquí en esta Cámara Foral, que entrase una fuerza nueva como es Vox? Bueno, desde un punto de vista democrático no tendría cabida, evidentemente no. Nuestro rechazo sería más, es más, lo más rotundo posible, ¿no? Todas esas posiciones, pues eso, antidemocráticas y con todo lo que fuerzas como Vox acarrean. Numéricamente, pues estaría por ver, porque realmente las posiciones que ahora defiende Vox, si ahora están en Vox, antes estaban en algún otro sitio, ¿no? Entonces, eso aunque sea de una forma muy minoritaria, afortunadamente, existe también en nuestra sociedad. Pero como digo, desde un punto de vista estrictamente democrático no tendrían cabida. Vamos ya con nuestro test rápido de preguntas. ¿Quién considera que es el mejor orador o la mejor oradora? Sin duda, Usube Barcus. ¿Y de algún otro grupo parlamentario, me sabría decir algún buen orador o oradora? Bueno, de algún otro grupo parlamentario, pues por ejemplo, Bacarcho Ruiz, creo que tiene experiencia y creo que realmente lo hace muy bien. Además, tiene un euskera muy bueno, bajo mi punto de vista, muy fluido, y eso se nota también, hace buenas intervenciones. ¿Con qué parlamentario o parlamentaria es con la que más choca aquí en la Cámara Foral? Pues por lo que me toca, seguramente por la portavoz de Derechos Sociales en Navarra Suma, con Marta Álvarez, es con la que me toca más confrontar ideas y planteamientos. ¿Y con quién se iría a compartir un rato fuera del Parlamento de Navarra, un rato de ocio con alguien que no sea de su grupo parlamentario? Pues igual precisamente con Marta Álvarez, porque ese confrontar, como digo, ideas o planteamientos que tenemos en torno a las cuestiones más políticas, no tiene nada que ver con lo personal. Y entonces, en ese sentido, creo que es una persona, creo que es animada, creo que podría compartir con ella a gusto un rato de cañas o de pinchos. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Bueno, yo he sido del casco viejo de Pamplona, vivo en el casco viejo de Pamplona, entonces podría decir que ese es mi lugar favorito, desde luego, para vivir. Y saliendo de Pamplona hay un lugar pequeño que a mí me gusta muchísimo y que es Eunate. Me parece un sitio precioso. ¿Es usted de redes sociales? ¿Suelo utilizar alguna más que otra? No, la verdad es que no tengo mucha habilidad para las redes sociales, tampoco tengo mucha afición. Utilizo Twitter, pero la verdad es que muy poco. ¿Y un poco por obligación? Sí, digamos que por obligación. No sé cuál es el emoticono que más usan sus conversaciones de WhatsApp, habitualmente. Bueno, pues el que más utilizo, yo creo que serían dos. Uno, el de que ok, y otro el de los corazoncitos que expresan cariño, bueno, ya me aseré como se quiera. Y luego también me gusta mucho cuando hay ocasión para poner la gitanilla esa que baila mucho. ¿Estás viendo alguna serie ahora mismo? No, no soy muy de series. Durante la pandemia vi una que me gustó, que es cómo defender a un asesino. La verdad es que me gustó, me enganchó, pero no soy muy de series. ¿Una persona que sea referente o que haya sido referente en su vida? Pues sin duda mi madre. Creo que, bueno, todos los valores que nos ha transmitido una mujer, bueno, pues con una vida muy plena, muy alegre. Y algo que yo destacaría sobre todo es extremadamente respetuosa con todas las ideas y con todos los pareceres del resto de las personas. ¿Dónde se ve cuando termine esta legislatura, a la que ya no le queda mucho? Bueno, pues me veo donde estoy ahora, en Geroabay, y en Geroa Social Verdes, formando parte de Geroabay. Ahí es donde me veo. Isabela Amuru, gracias por estos minutos. Gracias a vosotros. Ángel Anza, parlamentario de Navarra Suma. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y que nos conozca un poquito mejor la ciudadanía. Eso es, de eso se trata. Vamos a intentar un poco saber quién es Ángel Anza, un poco más a fondo. ¿Es usted, de hecho, podemos decir, todavía uno de los parlamentarios más jóvenes aquí en la Cámara Foral? Además, lleva los temas de juventud, entre otros asuntos. No sé si cree que la juventud se ve representada en esta institución. Bueno, pues yo si algo percibo es que la mayor parte de la juventud siente una lejanía con lo que son todas las instituciones políticas. Yo creo que al final eso se ve reflejado en los propios jóvenes que nos ven como personas, yo creo, lejanas y las instituciones también. Así como hay una parte que está muy involucrada en la política, yo creo que hay jóvenes que están involucrados en asociaciones, en las organizaciones juveniles de los partidos políticos, pero yo creo que hay una parte importante de la juventud que vive todo esto muy alejado y desconoce que en estas instituciones se toman decisiones muy importantes no solo para su futuro y también para su presente y yo creo que debemos seguir haciendo el esfuerzo por parte de los políticos de acercar a los jóvenes a las instituciones porque no cabe duda que muchos de ellos en el corto plazo se sentarán en estos asientos o en los de los ayuntamientos de sus localidades. ¿Y se toman decisiones que afectan o mejoran las condiciones de vida de la juventud? Bueno, yo creo que aquí cada uno, en nuestros grupos políticos, bueno, tenemos diferentes ideas políticas, pero yo creo que el objetivo de todos es mejorar la calidad de vida de los navarros, unos lo entendemos de una forma, otros de otra, pero yo creo que sí que se toman decisiones que afectan a aspectos básicos de la vida de los jóvenes, como puede ser, por ejemplo, el empleo, es importante que desde aquí, desde el gobierno, se lancen planes, por ejemplo, para el empleo, para el emprendimiento, que se fomenten esas ayudas para los jóvenes, también para la vivienda, el hecho de que un joven tenga un empleo y se pueda emancipar y ser una vivienda, pues también son medidas que se toman en los parlamentos y que luego, obviamente, son los gobiernos los que la tienen que llevar a cabo. Usted es ingeniero, tiene su puesto de trabajo en Telefónica, ¿cómo un ingeniero acaba en el Parlamento de Navarra? Bueno, yo, esta es, digamos, mi tercera experiencia política, yo entré en el año 2011 como concejal en Villava, luego tuve la oportunidad de entrar en el gobierno de Navarra, cuando hubo una separación entre el gobierno de UPN y el Partido Socialista, y tuve el honor de ser, durante tres años, subdirector general de Juventud, por eso me acerqué, me tocó mucho conocer a las personas jóvenes, y luego, como bien dices, en el 2019, pues entré, con mi primera experiencia de parlamentario aquí a esta Cámara, por lo tanto, he conocido lo que es estar en el gobierno y ahora lo que es estar en el Parlamento. Yo creo que siempre lo que me llama la atención o lo que se caracteriza a mí es una vocación de servicio público, yo creo que aquí estamos para servir a la ciudadanía, es decir, los intereses de la ciudadanía para la que trabajamos y además, que son quienes nos pagan y a quienes debemos rendir cuentas, pues deben estar por encima de los intereses individuales, y yo creo que esa vocación de servicio público, pues fue la que me llevó a, bueno, a entrar en política, en estas experiencias que te he comentado, que yo creo que son muy enriquecedoras, yo tengo claro que esto es algo temporal, obviamente, tengo mis espaldas cubiertas con un trabajo fuera de la política, que yo creo que es algo fundamental, tomarse esto como algo temporal y que luego puedas volver a tu trabajo, porque también te da una visión muy cercana de la realidad, es decir, somos personas que estamos en nuestro trabajo y en el momento dado tenemos la oportunidad de formar parte de la política y luego volver, entonces yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, yo estoy aprendiendo muchas cosas, y bueno, lo valoro de una manera muy, muy positiva. Además de ingeniero politólogo, recientemente acabó la carrera de Ciencias Políticas por la UNED, quería pedirle una valoración, un análisis de cómo se encuentra ahora mismo la política, estamos viviendo diferentes crisis, una de ellas en su propio partido, otra de ellas a nivel nacional en el Partido Popular, ¿qué está pasando con la clase política, si es que está pasando algo y cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que en primer lugar, estamos viendo hechos y comportamientos que yo creo que lo que aumentan es la desafección de las personas por la política, yo respeto mucho los asuntos internos de cada partido, pues porque a mí también me gusta que los asuntos que tenemos en nuestro partido, en UPN, siempre se hablen y se traten en los órganos internos del partido, que es donde debe hacerse, pero sí que esa valoración general, yo creo que la gente se siente muy distanciada de la política, ve que no se están resolviendo sus principales problemas, sus principales demandas, ven que al final hay muchos temas internos que preocupan a los partidos y parece que se están dejando de lado los intereses de los ciudadanos y yo creo que habría que hacer una reflexión muy grande por parte de todos los partidos para saber por qué estamos viviendo un momento en el que las noticias están pasando de un día para otro, cuando parecía que teníamos un asunto, de repente salta otro en diferentes partidos y yo como digo creo que la ciudadanía ve muy lejana a la política y a los políticos. ¿Qué opina de la geometría variable de la que se está hablando tanto últimamente aquí en este Parlamento de Navarra? La presidenta Chivite decía esta semana que es parte del día a día de esta Cámara Foral y que ella sigue apostando por dialogar con todos los grupos de la Cámara. Bueno, al final no cabe duda que en Navarra hay un gobierno en minoría y para muchas cosas que quiere aprobar necesita llegar a acuerdos para llevar sus medidas adelante. Hasta ahora hemos visto que en la mayoría de los casos pues esa unidad que ha habido en el pentapartito teniendo como socio a Bildu no solo a nivel presupuestario sino en la mayoría de los asuntos, incluso desde la propia investidura de la presidenta Chivite, pues es obvio que ahí hay un grupo, un pentapartito que deja fuera a Navarra suma de la mayoría de las decisiones pero estamos viendo como ahora pues hay temas muy importantes de calado como el que tenemos ahora sobre la mesa, el de la ley del convenio que bueno, los socios de, en este caso del Partido Socialista tanto de Roaba y como Bildu, bueno, se están mostrando en posiciones de no apoyar esa ley y obviamente el gobierno si la quiere sacar adelante tiene que ser con nosotros. Entonces yo intento que al final se buscan los acuerdos cuando estás en minoría y quieres apoyar las cosas o sacarlas adelante tienes que buscar esos acuerdos. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos hecho, creo, desde que empezamos en el 2019 una oposición crítica cuando ha habido que hacerlo pero también constructiva y también hemos ofrecido muchos acuerdos al Partido Socialista, tanto para los presupuestos, por ejemplo, del 2021, el 2022, siempre hemos obtenido un portazo por parte del Partido Socialista, pero es verdad que cuando ha necesitado bueno, acuerdos o hablar de otros temas, pues ha venido a la puerta de Navarra Suma y nosotros siempre hemos mantenido que aquello que sea bueno para todos los navarros contará con el apoyo de Navarra Suma. Vamos a acabar con nuestro test rápido de preguntas. ¿Quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento de Navarra? Bueno, pues yo creo que hay varios y es difícil quedarse con un solo nombre pero bueno, en este caso voy a tirar para casa y me voy a quedar con tres personas con Javier Esparza, con Cristina Ibarrola, que ha hecho un trabajo enorme durante la pandemia y la hemos escuchado hablar mucho y muy bien y también con Marta Álvarez. ¿Con quién es el parlamentario? ¿La parlamentaria con la que más discute aquí en el Parlamento? Pues con la que más discuto es con Javier Lecumberri del Partido Socialista en la Comisión de Universidad, Innovación y Transformación Digital. ¿Y con quién se iría? ¿Tomar unos vinos, por ejemplo, que no sea de su grupo parlamentario? ¿Con qué otro parlamentario o parlamentaria podría pasar un rato agradable fuera? Pues con María Solana, porque tengo con ella una muy buena relación personal y sin duda con ella. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Bueno, hay varios, pero a mí me gusta muchísimo todo el Valle de Bactan. Me gusta muchísimo Elizondo, todas las localidades que hay por ahí. Tenemos una compañera que ejerce siempre de un anfitrón increíble, como es Isabel Olave. Entonces, me quedo con el Valle de Bactan. Supongo que por juventud también usará bastante las redes sociales. ¿Cuál es la que más le gusta o con la que más se identifica? Pues tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook. Entonces, yo creo que por orden al final de lo que más utilizo es Twitter, después Instagram y después Facebook. No sé cuál es el emoticono que más usa a menudo en sus conversaciones. Pues sin duda la carita torcida que está llorando de risa. ¿Y alguna serie que esté viendo o que le haya gustado últimamente? Pues terminé hace poco de ver El Juego del Calamar y luego la verdad es que no veo mucho la tele, pero debo reconocer que cuando quiero desconectar y reírme un rato me gusta mucho ver las reposiciones de series como Aquí no hay quien viva o la que se avecina, porque me río mucho y yo creo que viene bien también a veces desconectar de toda la rutina del día a día con ese tipo de series. ¿Una persona que sea su referente? Bueno, más que persona, dos, que son mis padres, sin duda, por todo el trabajo que han realizado, todos los valores que me han inculcado y si hoy yo estoy aquí es gracias a ellos. ¿Y dónde se ve cuando termine esta legislatura? Pues a nivel político estaré donde quiera mi partido, si quiere que esté aquí estaré encantado y si no, si ha terminado mi etapa política, volveré a mi trabajo, porque como he comentado antes, pues tengo mi trabajo y tengo claro que esto es algo temporal. Ángel Anza, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vosotros, sería un placer. Esta semana se ha presentado aquí en el Parlamento de Navarra un libro sobre la Cámara de Contos que ha sido un recorrido a lo largo de los 40 años de esta institución que es todavía un tanto desconocida para la mayor parte de la ciudadanía y que mantiene una relación sin duda importante con la Cámara Foral. Resumiré brevemente y fue la persona que puso marchas de resolución y la Cámara Foral a favor a la hora de sortear las dificultades, dificultando si no estaba acostumbrado a control y al final a nadie le gusta y terminen las cuentas. Con el Consejo de la Decienda dijo que obligan esto ha sido una unidad ante la Cámara y Duba va preparando una prologión para aquella computación y lo metió un proformito desde los años y está en los aeropuertos en el sitio. Tras la apuesta en marcha de la institución y por parte de la humana. No era entonces por fiscalizar las que llamamos áreas de riesgo. El grupo de la Cámara Foral de la Cámara Foral de los 1516 es un año a la de la Cámara Foral de la Cámara y muchos compañeros de la Cámara Foral de la Cámara y eso es un año que ha ido a cambiar la manera de trabajo, que también, la manera de contigo. Pero hay un progenitor de los pocos cuestiones, hay un ser exoso. Cámara Foral de la Cámara Foral de la Cámarao Gracias.